Bueno señores, noticia de último minuto. Este sábado 4 de noviembre, el intercambio comercial entre República Dominicana y Haití en la frontera de Dajabón con Juana Méndez, el cual se produjo por mutuo acuerdo entre las autoridades de ambas naciones. Durante esta mañana se observó mucho movimiento de vehículos pesados que entraron a buscar mercancías a territorio dominicano. Antes de continuar con todas las informaciones acerca de estas noticias, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis videos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Mientras que el proceso de verificación biométrico se encuentra funcionando, aunque algunos haitianos se quejan por la lentitud del mismo. Ambiente de tranquilidad total, el que se vive este sábado en la frontera entre Dajabón y Juana Méndez, donde ciudadanos haitianos entraron a territorio dominicano para retirar mercancías en el mercado de Dajabón, luego de que las autoridades de ambas naciones decidieran reabrir las fronteras. Los residentes del vecino país cargan sus mercancías a pie, en trimoto y camiones y cualquier medio que le facilite la tarea. Las autoridades haitianas abrieron este sábado el paso de su lado de la frontera para permitir el paso de personas y vehículos desde hacia su territorio, informó el vocero y director de estrategia y comunicación de la presidencia, Homero Figueroa. Y en otras noticias, autoridades haitianas informaron que la puerta fronteriza se abrió solo por hoy sábado para que comerciantes haitianos que tenían camiones llenos de mercancías y estaban atrapados en el lado dominicano, lo muevan a su país. Estos comerciantes hicieron la solicitud y fue concedida, según informó en unas declaraciones a medios de comunicación en Dajabón, el vicegobernador de Juana Méndez, Harold Josep. Yo quiero que tú corriges esta conversación, lo que tú me dices, porque yo no debo entrar. Sí, porque si abren las dos puertas, van a entrar solamente enteros, y ahora ustedes quieren solamente entrar los camiones, recoger la calle y volver a cerrar. Aquí nosotros tenemos un país, un país también que tiene una historia, nosotros somos una nación. Tenemos ley, tenemos su derecho, porque en la época dominicana respecta la ley, aquí también tiene que respectar la ley, ¿comprende? Tiene un conflicto, el conflicto sale de un problema de un huyo. ¿Comprende? Después que cierre la frontera, de ese lado, nosotros tenemos reivindicaciones también de parte de los ciudadanos de nosotros. La mayor parte de los ciudadanos, dicen que si ustedes les abren la puerta, que si ustedes no les maltratan a su gente, ellos vienen a comprar. No hablas de maltrata, ¿cómo maltrata? No, le acaban de la mercancía, todo eso, ¿cómo maltrata? Para allá tiene derecho, aquí tenemos derecho también. No, aquí no quemamos mercancía. Gobernador, ¿por qué el maltrato a sus propios ciudadanos? Vemos que le están quemando su mercancía. Lo que tú dices es una mentira de usted de la prensa, que dice que maltrata. ¿Qué tiene algún ente? Los haitianos están publicando videos donde le están quemando las mercancías. Mira, nosotros, como dos países vecinos, tenemos que vivir juntos. ¿Cuándo va a haber la puerta? Lo que tú estás diciendo. ¿Cuándo va a haber la puerta? Cuando tiene un diálogo franco entre los dos estados, tiene que tener un diálogo. Los dos estados tienen diálogo. ¿Han hecho contacto, gobernador, las autoridades haitianas y dominicanas para poder hacer un diálogo? Eso es el mismo que de hacer antes de la República Dominicana. Sabía que lo que tienes que hacer para que hablas con la cancillería, los jefes locales puede censar también para que no se sabe mucho de la frontera, para ver cómo salir de ese problema. Porque por aquí hay una medida. Su medida es un corredor comercial para que la gente que tiene hambre se pueda comer. No tenemos otra indivindicación de las personas que tienen su visa. Tiene la persona de la inmigración que lo lleva. Hay que llevarlo de una manera humana. ¿Comprende eso? Yo no he entendido, gobernador, que ustedes, como autoridades de aquí de Juana Mendes y las autoridades dominicanas, habrá una posible reunión el lunes. Sí, tenemos que sentar. El diálogo es la manera más importante para entender, para escuchar. ¿Comprende? Para escuchar. Gobernador, hoy, ustedes por la presión que han recibido de la zona franca, quieren entrar todos estos contenedores, los comerciantes están de aquel lado, diciendo que no lo van a entrar. Lo que tú dices no es la verdad. No es la verdad. Tenemos muchas personas que tienen su vehículo adentro. Este tiene casi dos meses. Tiene mucho contenedor que parar aquí. Mira, mira, no hay que tú decir que abre la puerta. Mismo el Estado, el presidente dominicano, cuando él tiene su derecho para decir, cierra esa puerta, cierra. Mismo nosotros tenemos también autoridad aquí. Si, por ejemplo, tenemos como 36 partes de comercio de los asesinos que están quemados. El presidente Luis Abinader flexibilizó algo, por lo menos le permitió los vuelos y también hizo un corredor para que los asesinos vengan al mercado a comprar. ¿Por qué ustedes lo flexibilizan también en alguna medida? Porque solamente tenemos los cuatro en el bolsillo para ir a comprar y también no tenemos mercancía para vender también. Porque tenemos que tener la gente que compra su visa para visitarla o bien para ir a comprar su comercio en el lugar dominicano. El problema es ahora mismo es la visa, gobernador. No es solamente la visa. Como la cosa estaba normal antes, pudimos hacer, somos dos países vecinos. Señores, miren este caso. Ese Moreno que está allá, que ustedes ven allá, me dice que la migración lo agarró. Y como uno no ayudó a la gente así, que la migración lo agarró y que lo llevó para ti. Y que él tenía una mujer embarazada y se fue y duró. Yo voy a ir con el maestro de ahí. ¿Está bien? ¿Me cambio allá? Tiene una mujer embarazada y él lo agarró. Y duró siete días. Me dice él que él venía por el monte. Duró siete días para llegar aquí de nuevo a Jarabacoa. Yo soy de Jarabacoa. Y él fue el que me hizo el pañete de esta casa. Él fue el que me hizo el pañete de esta casa. Bueno, él trabajó como ayudante. Y vino ahora. Y me dice que si no hay un trabajito que llegó Old. De Artí. Y que iba hecho mediodía. Old comenzó a trabajar de una vez. Y me dice que tiene fuerza para trabajar. Pero por cuestión de lluvia. Vean que yo estaba cayendo mucha lluvia. Por cuestión de lluvia. No pudo trabajar hoy. Entonces la mujer tiene el día entero. Dice esperando para comer a Arlo. Él me dice que si yo tengo trabajo que le dé. Para él trabajar. Y que cuando él termine de trabajar. Que yo si se lo podía pagar de una vez. Yo dije que no tengo trabajo ahora. Entonces. Me dice que si yo le puedo regalar algo. Si yo le puedo comprar algo de comida. Pues llevárselo a la mujer. O si le puedo dar algo. Para ir a comprar comida. Y para que la mujer lo cocine. Entonces. Le di 500 pesos. Y yo coge 300. Y yo cambio. Le coge 300. Me dice yo lo voy a cambiar. Pero voy a dejar mi hierro ahí. Mi hierro de trabajo. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Entonces. Ella anda cambiando. Ustedes lo vieron ahorita. Entonces. Como no ayudar a una persona así. A pesar de que sea arteano. Y a pesar de la situación que estamos viviendo. Dominicana y Arti. Díganme ustedes. Le di 500 pesos. Para que cogera 300. Y ella anda cambiándolo. Y yo voy a ver si es serio. A ver si me trae. La de vuelta. Aunque. Él dejó su hierro ahí. Vamos a ver. Voy a esperar que llegue. A ver. Que va a hacer. Ahí viene. Lo cambiaste. Sí. Amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Envueble y tiramelo. Sí. Tres. Sí. Envueble y tiramelo ahí. Perdón. No, está bien. No hay problema. No hay problema. Gracias, amigo. Gracias a ti, Moreno. Ya tú sabes. Estamos a la olla. Está bien. Está bien. Yo estoy a cuidarme. Está bien. Cuídate por ahí. Gracias, amigo. Está bien. Tu comida ahora. Está bien. Voy a cocinar. Tranquilo ahí. Vean, señores. Miren este caso. Ese moreno que ustedes ven ahí.